En el estudio de UTV 157 me acompaña el presidente municipal electo de Tijuana, Juan Manuel Gastel, un buen rostro. Juan Manuel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por recibirme. Muy contento, más con estas noticias, por ejemplo, el Tribunal de Guadalajara, un poco desconcertado con las noticias a nivel internacional, el miedo que genera los actos de terrorismo, pero bien, contento. Vamos a platicar de todo ello, ¿qué te parece? En primera instancia, ¿cómo has vivido los últimos días, sobre todo la última semana luego de que el tribunal local confirmara el triunfo? Porque me imagino que hay muchas cosas que poner sobre la mesa. Por un lado, es poca la diferencia que hay entre las otras dos fuerzas políticas en materia de votos, pero por otro lado, pues confirman que finalmente quien más votos obtuvo también en Tijuana fue el Partido Acción Nacional y se dejaron llegar las críticas, las críticas del PRI, las críticas del PES. ¿Cómo las recibes y qué le dices a la ciudadanía? Bueno, número uno, yo agradecido con los ciudadanos que sufragaron a favor del Partido Acción Nacional, de los candidatos de Acción Nacional y pues bueno, también hay que decirlo, pudiera pensarse que se ganó con poquito, pero yo diría, regreso la pregunta, diría el pensamiento y digo, bueno, quienes perdieron les faltaron muchitos, les faltaron cuatro mil y pico de votos, les faltó ese 1.0%, 1.09%, tengo entendido, para alcanzar la victoria. Yo creo que la victoria en materia de democracia no es nada más gané por uno, sino gané por la voluntad de muchos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo recibimos? Bueno, número uno, ocupados, ocupados sí como abogado en ver cómo vamos a atender los recursos que interpongan estos, que interpusieron, tengo entendido, el sábado se vence el término, debieron de haberlo presentado ya para atenderlos estudiando. Pero muy contento, principalmente, no tanto porque no es justo decir ganó Juan Manuel Gastel, no, ganaron los ciudadanos que quisieron un cambio, que quisieron votar por un servidor. No es que yo gané, sino ganó Tijuana. ¿Y cómo es eso de que ganó Tijuana? Bueno, hay que hacer las cosas bien, el ciudadano quiere que Tijuana sea la mejor ciudad de México y vamos por eso. Por eso, ocupados sí, en el reto lo que significa tratar de salir adelante en beneficio de todos los tijuanenses, pero muy contento. Y ahora se da la confirmación de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia Electoral, allá en Guadalajara, del triunfo en Mexicali. ¿Le das alguna lectura? ¿Se te antoja como un anticipo? ¿Cómo lo tomas? Bueno, desde el punto de vista jurídico, como abogado, ciertamente son indicios, porque cada caso se estudia en lo individual, cada caso se ve en lo particular. No pudiera yo aventurarme a decir, por ahí mismo va a ser. Bueno, lo que sí puedo decir es que se respeta la voluntad de los ciudadanos, en este caso Mexicali, como espero que se respete la voluntad de los ciudadanos de Tijuana. Muy sencillo, David, mira, los votos, se hizo el sufragio, se votó, se contaron los votos. Ahí mismo el ciudadano, valga la redundancia, votó en un acto continuo, es decir, se votó por diputado y presidente municipal en el mismo momento y se depositó en la urna. Hecho eso, se contaron los votos. Ahí, ahí en donde se sufragó, en donde se contaron los votos, ahí no hubo desorden, ahí no hubo las cuestiones que dicen estos partidos que perdieron. Quieren, en un momento dado, en la mesa de negociación, querer revertir la voluntad de los ciudadanos tijuanaenses. Yo por eso estoy ocupado en eso. Hay que respetar la voluntad de los ciudadanos tijuanaenses y hay que venir, hay que estar preparados para la transición. Empezaremos el primero de octubre. Oye, me llama mucho la atención lo que dices por lo que dijeron los magistrados en el Tribunal Electoral de aquí de Baja California. Porque ellos decían, claro que hubo situaciones que se tienen que observar, claro que hubo situaciones que se tienen que analizar, que tienen que hacer una elección, incluso que en algún momento impliquen una sanción. No lo descartaron. Decían, pero al final todos los errores tuvieron un proceso de resarcimiento. Así es. Y tengo entendido, a reserva de lo que tú hayas visto, de lo que te haya reportado tu partido y demás, dice, pero al final todo se corrigió y todas las fuerzas políticas firmaron esas actas. Eso es muy valioso en tanto a esta visión de respetar entonces esto que tú dices, la decisión ciudadana, por muchos o por pocos votos, pero el voto se encaminó hacia un lado de la balanza. Para eso están los que comúnmente denominamos las sábanas, es decir, en donde los representantes de cada partido validan el conteo que se hizo ahí, in situ, ahí en el espacio, ahí en la casilla, ahí en donde estaba integrada. Entonces todo mundo votó, todo mundo conforme y de repente no, hay irregularidades. Luego otra cosa que todos los ciudadanos deben de saber, como es un acto continuo, para diputado no hubo desorden y para presidente municipal si hubo desorden, ¿qué pasó? Eso es querer insultar la inteligencia del ciudadano tijuanense. Se votó en un acto continuo y lo digo así porque no hay simultaneidad en materia de jurídica, pero sí hay continuidad. Fue un acto continuo, ¿ok? Voto diputado, voto presidente o voto presidente y voto diputado y depositó en la urna respectiva. Llegó un papelito en una urna y en ese mismo instante, en la otra urna depositó en la otra. De manera continua. Ahí mismo se contaron los votos y ahí mismo la gente dijo y lo firmó en la sábana que le denominamos. Lo que pasa es que varios partidos no tenían gente que los representara y pues pueden decir, es que hubo chapuza. No, no, ¿cuál chapuza? Hubo tranquilidad, al contrario. Muy de reconocerse la labor de los ciudadanos que en su calidad de representantes del INE estuvieron ahí vigilando las elecciones. O sea, la gente a veces, esa gente de esos partidos no óptimos critican a las gentes que estuvieron ahí de manera voluntaria como presidente, secretario, escrutador de la casilla. No les reconocen esa labor. Por eso los ciudadanos a la hora de la hora dicen, no, no quieren participar. ¿Por qué? Porque todo el mundo les critica, nadie les reconoce ese esfuerzo. Yo en lo personal, yo se los reconozco, yo les agradezco, pero vuelvo a repetir, el ciudadano votó, se contaron, los señores representantes de los partidos firmaron las sábanas. Entonces, ¿cómo que ahora quieran insultar la inteligencia de nosotros los tijuanases? Diciendo, hubo irregularidades, ¿qué les pasa? Es un grosero. Ahora, de todos nos viene un gran reto. Claro. O sea, hubo gente que no votó por el Patas, que no votó por el PAN, aunque tuvo mayoría. Sí. Entonces, en el momento en que tú rindas protesta, tú vas a gobernar para todos. No hay diferencias. Pero antes de ir a los temas específicos de la administración de la ciudad, economía, seguridad y todo lo demás, desde la perspectiva política, desde esa perspectiva, ¿cuál es el reto? Porque finalmente, si no logras integrarlos y decir vamos todos juntos, no va a funcionar. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las cosas bien. La gente, ¿qué quiere? Pavimentación, bacheo, iluminación, agua, servicios, seguridad, que la policía sea... Eso es lo que quiere el ciudadano. El ciudadano a la hora de la hora no está haciendo distingos X, Y, Z. Yo quiero que recojan la basura en mi casa, en frente, la domiciliaria, el comerciante y a tiempo, que no se me interrumpe el agua, que haya iluminación, que haya bacheo. Si nosotros nos concretamos, porque eso fue lo que oferté durante la campaña, respetar los cuatro principios básicos de todo que hacer municipal. Y eso nos lleva a no hacer distingos. Aquella persona o personas que se opongan, bueno, tendrán su razón. Hay que atenderlos, hay que verlos. Pero eso sí, de mi parte, los servicios básicos, seguridad, iluminación, bacheo, pavimentación, que haya banquetas, que haya jardines, que haya canchitas de básquetbol, de fútbol, empoderar a los ciudadanos, estar con ellos, permitirles el desarrollo. Entre más sociedad, menos gobierno. Eso es lo mejor. Y lo podemos hacer. Ahora, ¿qué va a ser conformado el cabildo por gente que no, por personas que no, todas del PAN, que ahí van a estar representando a los, dicen ellos, miles y miles de ciudadanos? Está bien. Y sus propuestas serán aprobadas también, siempre y cuando sean buenas propuestas. Porque el ciudadano no nos quiere ver como grandes políticos. Hay que buenas discusiones en el cabildo. Ay, qué interesante. No, no, no. El ciudadano quiere ver, salir de tu casa, que haya, repito, bacheo. Claro, que no haya baches, que no haya basura, que esté iluminado, que no me asalten. Así es que el presidente municipal es intolerante con los de oposición. No, no, no. Eso no es lo importante. Lo importante es que el ciudadano tenga los servicios a flor de calle, vamos, que puedan caminar, que sus hijos puedan ir al parque, el sistema de transporte, que sea mejor, que sea limpio, eficiente, eficaz. Ahí viene la ruta troncal trabajando. Ahí viene el sector transportista sumándose a ese esfuerzo. Hay diferencias. Es normal. Ahí vienen las compañías para tratar de pavimentar toda nuestra ciudad. He estado platicando con ellos, he estado platicando con las gentes de la iluminación. Afortunadamente, esta administración va a dejar gran parte cubierto eso. Hay críticas, bueno, es normal que haya críticas, pero pues eso de que grandes políticos, las sesiones de Cabildo muy pacíficas, eso no es importante. El ciudadano dice felicidad, es como lo que se la pasaron bien. Buena onda. Y a mí qué, ¿no? Y a mí qué, exactamente. Y a mí qué. Oye, tenemos que hacer una pausa. Regresando, andamos en estos temas, ¿sí? Con gusto. Invitamos a la ciudadana a participar. Márquenos al 973-4826. Si tiene alguna pregunta, alguna situación, además, que se vale. Dice, bueno, tengo tal problema en mi colonia. La transición está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Estamos a, literalmente, días, aunque parezca que falta mucho para que termine el año, para que cambiemos de diputados, para que cambiemos de presidentes municipales. Mientras tanto, marca 973-4826. Si tiene preguntas para Juan Manuel, gasté un buen rostro. Una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!